bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de night one one operator ok entonces ya ahorita pues tenemos tres heridos no en el que ya teníamos en los bomberos los bomberos este está en tres días y éste está en un día y tenemos al oficial 6 yo bueno que es el más condecorado que tengo que si no estoy mal aquí tengo este con una estrella el crank este con una y en el jean tan y es el más condecorado que tengo de los policías lo tengo herido y está en un día entonces este creo que vamos a hacer algunos cambios aquí y luego pues vamos a ver cómo nos va en este día de emergencias en night one one operator a ver la última partida estuvo bastante fuerte bastante fuerte yo creo que los tenemos bien desplegados así que vamos a comenzar a ver ya tenemos la primera aquí el gato de un árbol necesita la intervención de bomberos la orden el propietario de un gato ha informado de que su mascota no puede bajar del gato no esto lo vamos a ignorar lo vamos a ignorar así que fuera tenemos más importantes ahí por un gato no aquí llama 9 1 1 1 qué es tu emergencia hola mi cerebro se suena muy mal ok cuánto tiempo dos semanas es crónico porque no he ido al médico sin tener un médico no puedo hacerlo no lo puedo hacer no lo he tomado unos días de trabajo pero la pared fue tan desigualdante que literalmente no he llegado de mi cama desde el martes desde el martes a ver cuál es su dirección venida a tegal futura bueno le vamos a mandar una ambulancia ahí Le enviaremos a una ambulancia Ok A ver, aquí tenemos ¿Qué tenemos? Herido, sospechoso Ok, venite para acá sospechoso Venite para acá y venite vos para acá Y vos en camino porque seguro Vamos a tener que trasladarlo Sí, sospechoso Lo tenemos ahí, ¿eh? Boulevard El Naranjo A ver, tenemos ahí Aquel ya llegó aquí A ver, no tenemos otra por el momento Ya lo están atendiendo Información, aquí Necesita asistencia médica heridas por herramienta afilada Ok, y aquí tenemos Necesitamos transporte aquí, creo yo Ah, no, ahí estamos ya Y aquí, ¿qué hay? Necesitan la intervención Gato o un árbol Este, igual manera Lo vamos a ignorar aquí Los gatos o un árbol No los voy a hacer ahora Vamos a ver cómo me va con eso así Tenemos que andar A ver, ¿cuál es su emergencia? Hola, ha sido un accidente Ok, ¿alguno herido? Sí, una persona está herida Ok, ¿cuándo fue? Cinco minutos hace Ok Eh, ¿qué heridas tiene? Son algunos arañazos Ah, ok ¿Cómo está el tráfico? Sí, pero se ha destruido ¿Dónde fue la colisión? Boulevard Fungensio Hasta allá arriba Ok Vamos a mandar allá Ah, acá Tenemos moto para acá Tenemos aquí Aquí Parada de bus destrozada Un grupo de vándalos Son dos Ah, creo que vamos a mandar a este aquí Ok Y aquí tenemos Alarma de incendios Ok Vamos a mandar a estos aquí Ok Ok, aquí vamos a tener que trasladar Vamos a ver Que se vaya Ahí acercando ¿Cuántos eran aquí? Eran dos Bueno, dos, dos contra dos Está bien Dos pechosos Ahí, este que tiene No le veo ¿Qué es lo que tiene? Ready for the next case Ok Aquí ¿Cómo está el asunto? Autor de la llamada Eh, pasajero resuelto Ok, obstáculo resuelto Taz, taz Y necesito Creo que los bomberos Creo que tienen que llegar aquí ¿Ah? Aquí se lió la cosa Llamada 911, ¿cuál es tu emergencia? Hola Hay un carro extraño Aquí está ¿Puedes verlo? ¿Está en un área prohibida? El carro está bloqueando el tráfico Ok ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? En el lado ¿Puedes darme la adresa de dónde está el carro? ¿Dónde está el carro, señor? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Va, por acá Eh, no es una emergencia eso, ¿ah? Señor, esto no es una llamada emergencia Necesitas contactar a los servicios de la ciudad Para hacer una complaint Está completamente lleno este cuate, ¿no? Llama, a ver ¿Cuál es su emergencia? Hey, me llamaron a reportar a un hombre Llama para anunciar un hombre A ver, ¿cuál es el problema? Se está poniendo agresivo Este... ¿Qué está haciendo exactamente, ah? A ver, amelécele con la policía Así está Ok Ignorado completo, perfecto Y vos venite para acá Y tú vente por aquí, ¿ah? Llama a entrante ¿Cuál es su emergencia? ¿Hola? Hay un hombre inconsciente aquí en el pincel Tirado en el suelo, ok ¿Heridas? No, creo que no está enfermo Ok ¿Lo está respirando? Sí La respiración se huele tan mal Creo que puedes dejarlo, hombre ¿Qué oliento apesta? Entonces creo que puede dejarlo De acuerdo, gracias Ok Ignorada Ok, aquí que tenemos Tenemos un acosador Moto, venite para acá Posiblemente armado Vamos a andar a dos motos, ah Todos venite para acá Y aquí lo está Sí, está obstáculo Va, cabal, sabía yo Sabía yo que se iba a liar aquí Realmente herido, así que ya lo están atendiendo Vamos a mandar a este Ah, lo van a tener que llevárselo, entonces no Vente aquí Emergencia aquí Herida en un pie Va, mandamos a este aquí En mi esfera Alza la paz Ok, está siendo atendido Acá y acá Listo, ah Violación de aparcamiento Este me... ¿Por qué, ah? El autor de la llamada ha informado sobre un coche mal estacionado en un área incorrecta El coche está bloqueando el tráfico Ah, ok Entonces, los coches que bloquean el... El tráfico está bien El gato está bien, ah Gato ignorado Hombre, eso no disponible Pues ni me quita ni me pone, ah Así que lo desechamos bien Esto, lo del tráfico, sí hay que sacarlo Y el hombre que está inconsciente Ah, este sí Este sí fue mi culpa, ah Y aquí fueron ascendidos Va A ver ¿Cómo está el personal? Bueno, que ya tenemos en operaciones a otro bombero Así que ya lo podemos poner aquí Y su equipamiento le vamos a poner Las herramientas no... Eh, un can, ah Este era conductor 67 73 Ok Entonces le vamos a poner a este conductor Listo acá Perfecto Y vamos a dar A la siguiente Vamos Compensemos el despliegue Ajá 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 Ok Entonces Si está Hasta aquí arriba Por aquí O de que tenga que venirme por acá Sí Ok Vamos a comenzar el servicio Ya empezamos Hueso roto Ok Creo que vamos a mandar este aquí A ver Hueso roto ahí Voy a empujar un poquito aquí Llegamos ahí Perfecto Lo están atendiendo Llamada ¿Cuál es su emergencia? Hola Hola Ignorar, ah Perfecto A ver Tenemos otra aquí Esto es Batallón sin hogar Necesita la intervención Tres sospechosos Buen madres Creo que voy a mandar a este aquí Y voy a mandar a estos aquí Gente sin hogar Ha ocupado un edificio abandonado El dueño ha denunciado actos vandálicos Violencia y uso de drogas Sí Tenemos que ir ahí Tenemos que verlo aquí Veníte aquí Aquí va a haber Cacho problemas Vamos a mandar aquí Están disparándose Y a este no le puse chaleco No me estás A ver Puedo Ahí va tu soporte Ahí va tu soporte Aquí hay mordedura Un perro mordió a una persona Ok Veníte para acá Y la policía Que se venga para acá Llamada ¿Cuál es su emergencia? Voy a reportar un incidente Que acabo de tener con una persona Con una persona sin hogar Ok ¿Cuál es el problema? Ok Este Amelé sale con la policía ¿Qué está haciendo exactamente? ¿Qué está haciendo esta persona sin hogar? Está llorando a la otra mamá Y... ¡Oh! Hemos hundido Creo que van a empezar a luchar Ah, no Bueno Eh, dirección Ok, vamos a mandar A ver A ver ¿Y aquí qué pasó? Un parto Joder Vení para acá Ah, que ya lo llevan en custodia A ver ¿Y aquí? Un policía Por acá ¿Qué? ¿Qué? ¿En dónde? Aquí arriba Madres Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Vamos a mandar este aquí Y este lo vamos a mandar aquí Joder Está herido El Asher Williams Se complicó el asunto ahí Ok, veníte para acá Veníte una vez aquí Y vos veníte para acá A ver, policía, veníte para acá Ahí está, vamos Aquí está siendo atendido Sí A ver, ¿y aquí? ¿Ha sido montado? Sí Sospechoso A ver, llamada ¿Cuál es su emergencia? Hola Mi estómago se duele muy mal Ok, ¿hace cuánto tiempo? Hace dos semanas ¿Por qué no ha ido al médico? ¿Por qué no ha ido al médico? No lo puedo hacer Hace unos días de trabajo Pero la dolor fue tan desagradable Líteramente no he llegado de mi cama Desde el domingo Este... Vaya al médico Vaya a ver a tu doctor Como pronto como posible 9-1-1 es para emergencias Espero que lo entiendas Así que no puedo enviar Una ambulancia en este tipo de caso Ok, supongo que estás bien Adiós Ok, ignorada esta A ver Allá arriba ya estuvo Sí Ok, venite para acá entonces Venite para acá Vos quedate aquí arriba A ver, otra emergencia aquí Edificio en llamas Ok, venite para acá Venite para acá Por acá Llamada ¿Cuál es tu emergencia? ¿A dónde? ¿Qué está ardiendo? Es un garaje ¿Qué tipo de garaje? Es el garaje next to the house Ok, hay vehículos cerca Ok ¿Cómo de grande es el fuego? Es un poco grande Como el tamaño de un bonfire Ok ¿El fuego se está extendiendo? No creo que así Ok Eh, dirección 13 avenida Va Se la complican estos cuates Venite para acá ¿Hola? Y mirar a los bomberos Ok A ver Venite para acá Y aquí este Eh, dale a esto Ok A veces no le dan Al fuego Los bomberos Ya va llegando Y aquí llegaron Listo Venite para abajo Aquí es Vehículo bloqueando El tráfico Ok Venite para acá Llamada ¿Cuál es su emergencia? Hola Ha sido un accidente Ok ¿Cuándo? Hace un momento Ok Eh ¿Cómo está el tráfico? Sí Totalmente destrozados Totalmente destrozados Ok ¿Dónde? La colisión ha sucedido Abre 1 Mariscal Joder Bueno, ahí te vamos a mandar a alguien ¿Algún herido? ¿Algún herido? Sí ¿Qué heridas tiene? ¿Qué heridas tiene? Uno de los pasajeros dice que el estómago se está muy mal ¿No? Solo asegúrate de que no se mueva hasta que la ambulancia llegue Ok Bien Bien Ok, señor Por favor, espera por que los servicios de emergencia lleguen lleguen Ok, gracias Ok Esperar aquí Baja aquí Eh, sí, sí ¿Vieron que les dije? Tenían que tomar aquí la declaración, ah Esperando transporte A ver, venite vos para acá a traer esto Y aquí que tenemos, explosión de gas Joder Venite para acá Y vos venite para acá A ver A ver A ver ¿Cómo está esto? Aquí solo necesitamos el transporte ¿Cuál es su emergencia? Hola ¿Puedes hacer algo sobre esos idiotas? ¿Cuántos están implicados? No sé Hay un grupo de ellos ¿Pero seis o siete? Va ¿Qué están haciendo? ¿Qué exactamente estos hombres están haciendo? Ahora ¿Dónde? Están vandalizando un edificio ¿Verdad? ¿Dónde? De una vez Están standing in front of a shop Eh, dirección ¿Ven que me da una adresa precisa para el incidente? Oh, sí Sí Esa es la pradera Bueno, está cerca aquí arriba Vamos a mandar a estos Vamos a mandar aquí Eh, precise ¿Qué exactamente están haciendo con el edificio? ¿Qué tipo de damage? Están tirando ladridos a las ventanas Ok, ¿Algún herido? Que vayan a ir arriba Ok Esperen la ayuda Ok Gracias por tu ayuda vamos con los tres y este también aquí abajo y aquí esperando alguien que le dé soporte aquí por favor y aquí va para este para acá también ya le están dando soporte aquí perfecto y obstáculo también me imagino que les va a dar a ellos también sabía yo que se iba a liar aquí hay varios aquí y está herido a brian creo que vamos a tener que mandar a más aquí ahorita que lleguen estos que se saben acá veníte para acá a ver de aquí que necesitamos si vení quitarles de aquí este si está si está ocupado este ok médicos aquí para acá arriba se lió aquí ya miento lo que hay aquí está resolviendo necesitamos para llevarnos si para transportarlo venite para acá qué te pasa qué te pasa ya llegamos ahí perfecto dale otra vez aquí y aquí cómo va transporte médico miren todos los que llevan uno dos tres cuatro cinco va a todos los que necesitan ahí transporte médico este no está haciendo nada aquí está curándole ahí pero bueno ahí van todos los de transporte veníte para acá se lió la parda aquí transporte médico transporte médico necesita transporte médico resuelto en 60 segundos ahora ahí van perfecto y los polis que a este está herido un herido dos heridos a dos heridos este llévatelo aquí y tú ahí estamos a ver porque ahora lo del estómago a que vaya al médico si ya de hace dos semanas que 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 bueno había que mandarle la la ambulancia entonces había sido si hay que mandarle la ambulancia si hay alguien que le dolen de le dolen de hace tiempo la la el estómago a ver en prisión 5 multados 4 hospitalizados 8 jurado y asistido 16 ok eficacia 84 está bien ingresos comunes 5 42 multas tales 10 mil tal 34 ok ok vamos a dejar este capítulo aquí ya saben si les ha gustado pues denme un buen like compartan en sus redes sociales ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayuda a que siga creciendo este su canal no se les olvide de darle suscribirse denle en la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo y pues bueno no me queda más decirles que revienten el botón de likes yo soy jd y nos veremos en el siguiente saludos y 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